Con este video queremos agradecer a los patrocinadores, a los cosplayers que nos acompañaron, a los asistentes y a los concursantes que se llevaron sus regalitos volveremos para la premiere de calabozos y dragones, muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.